Hola papus espero estén bien bueno en tiktok dije que haría un resumen de la serie criatures of the hell creada por mi 1 a 2 y trailer bueno empecemos. Capítulo 1. Empezaría con informes de una criatura llamada killer la cual fue encontrada en minas por primera vez. Ahí una persona exploraría y sería asesinada extremadamente brutal. Su segunda aparición fue en un bosque. Donde no hay tanta información, los killers son. Criaturas humanoides que miden 1,98 centímetros de altura bueno sigamos con la historia. Después se vería un corto de una persona la cual estaba viendo una laptop la cual tiene un mensaje al final la persona sale de su casa y la criatura lo asesina. La criatura evolucionó por su cara se hacen más pequeñas pero agresivas. Capítulo 2. Empezaría con un servicio secreto el cual avisaría de una criatura no se sabe el nombre de la criatura. Nos dicen que la criatura estaba en el zoológico de Chapultepec comiendo animales. Nos dicen que la criatura es ciega pero tiene un oído bien desarrollado. Después nos dicen unos cuantos tips de supervisor y pasa una escena donde le hablan a una persona llamada Hon la cual la están buscando las entidades para asesinarlo. Pero van matando a sus amigos uno en uno hasta llegar al capítulo 3. Este solo es un trailer pero vemos unas partes de color negro lo cual indica una nueva criatura. Pero en este capítulo tomara más sentido porque buscan a Hon las criaturas. Esto fue todo por el vídeo suscríbete y espera el capítulo 3.